Ay, pueden haber más bellas que tú Arrotar con más honor que tú Puedes vivir en esta vida, pero eres la reina Las hay con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Te enseño la manera de vivir nada más 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 horas de mi vida Lamento, alegrándolo mi tiempo En cosas que no hay mal Quiero que nunca olvides cuánto es pobre Me quieres y te deseo que algún día Tú cierres los ojos por mí Sola, me acompañaste en tantas lutas que tuve Hoy te he ganado en casi todos los lunes Seguirás aquí Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la vida unirante como la Y todavía no salta aquí De la llave Que soy chávez o mi reina coqueta Si yo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Tengo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Tengo que con esos ojos del valle Tengo que con esos ojos del valle Tengo que con esos ojos del valle No hay puede haber más bella que tú Abro más como a su norte Y tú Pueden irse a vivir en este mundo Rever en la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tenga Tú eres la reina La reina sin tesoros ni tierra Que me enseño la manera de vivir nada mal Cuántas horas de mi vida la vendo Pa' bregar todo mi tiempo en cosas que me caen Mienta tu voluntad contra la mía Señor, que no te vayas Sigue siendo mi amor, mi felicidad Tengo a mis amigos estos versos buenos Y a los que saben cuándo digo tu beso Cuándo de verdad Trata a ser mientras se juega Conmigo feliz Solo se tiene la vida voluntad de renovar Música Porque a los cuantan gente la llame Que soy traigo y soy mi reina Concierta Sigo que con esos ojos del bañe Todos saben que yo no quiero fiesta Sigo que con esos ojos del bañe Todos saben que yo no quiero fiesta Ami reina, Ami reina, Ami reina 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 Ami reina Ami reina Ami reina Ami reina